Muy buenas noches, soy Racing Lion y bienvenidos a un nuevo video más por el canal, si señores perdón por subirlo hasta hoy el video, pero realmente la semana pasada estoy muy ocupada hoy lunes, jajajaja, ah, fuck, pero bueno pasando a cosas más importantes, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin han revelado a Phantom Blaster Dragon, última bi rara de esta expansión, Eagle 4 donde, está chida, está chida, 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 pero no sé nada más, no más spoilers, comencemos Bueno, sí señores, empecemos con Murakumo, una de las cartas que se vio en el anime y que en el momento que salió me encantó Steel Beast Million Rat, literalmente este ninja rata ha llegado y realmente, uh, la, la Reta Guardia, si tú no tienes otra Steel Beast Million Rat en Reta Guardia costó counterblast por uno, busca en tu deck hasta un Steel Beast Million Rat llama a la Reta Guardia, barra a tu deck y esa unidad obtiene menos cuatro mil hasta el final del turno es un más uno, así como porque YOLO, quizás sea un menos cuatro mil, pero ocho mil el y cuatro mil atrás, un doce mil, empieza a rushear muy bien está, en lo personal me encanta mucho esta carta ¿Qué es el problema de esta carta? Es que consume counterblast, ¿no? Y ustedes saben que actualmente tanto Mandalalord, con lo que se ha revelado y también con Zambaku, consume mucho counterblast entonces, ese es un problema, ¿no? Meterlo en alguna de esas dos versiones está muy jodido por el counterblast a menos de la encounter pero esperemos que no, porque si no Zambaku se vuelve más Dios de lo que es así que lo único que queda será esperar para probarlo, pero ese rush al inicio, una, la me encanta llega su copia en grado dos, Steel Beast Bloggy Mixto, sí señores grado dos, nueve mil de poder, exactamente tiene el mismo skill que Emilio Rat sino que la diferencia de este mamón es que puede activarse tanto en Vanguard como en Reta Guardia exactamente lo mismo que Emilio Rat, las mismas virtudes y las mismas debilidades exactamente, es un cinco mil batallando, cosa que pues no va a hacer nada atacando pero si le coloca alguno detrás, va a pasar una barrera del nueve mil en el momento que está rushando ocho mil, así que está muy bien en lo personal, bueno, y lo digo, al igual que Emilio Rat, me encanta este tipo de skill porque es un más uno neto en rush, en early, cosa que está genial pero habrá que esperar a probar en las versiones de Zambaku en Mandalalord porque esas dos versiones consumen mucho counterblast para ellas mismas así que habrá que esperar a probar y seguimos con una unidad simbólica para Pale Samu Nitro, Juggler, sí señores, grado dos, nueve mil de poder raras, sí señores Vanguard, Rata Guardia, por eso coloca tu mano mira dos cartas del tope de tu deck coloca una carta en tu soul y la otra la colocas en el botón de tu deck ya, perfecto lo que necesitaba Pale Moon soul electivo ya, mirar dos cartas al menos ya no es un soul share es la primera, si no miras dos, ah, me gusta esta, la meto la otra al botón perfecto fácil simple útil así es como debe ser una carta y así es Nitro Juggler me parece hermosa esta carta funciona tanto en Vanguard como en Retaguardia cosa que está mucho mejor obviamente después de activar su skill pues se volverá un baby ya más pero al menos cumplió su función que en lo personal me encanta ayuda muchísimo a Pale Moon una función adecuada para el clan y esto no termina aquí esto no termina aquí porque Shadow Palin quiere aparecer en el video Cursed Lancer si señores grado 2 10.000 de poder para Shadow Palin si no estoy mal este era un remake y el anterior si pegaba así a Counter-Chair si mal no recuerdo la verdad no recuerdo muy bien pero bueno continúa con esta carta va a ser llamada de tu mano debe ser llamada a Retaguardia con una unidad a ver te haces un menos uno pero dependiendo o sea a ver hay que ser muy inteligente para mover esta carta no te puedes hacer un menos uno así como porque yo lo perfectamente te puedes activar una unidad que se arrestee activa algún tipo de efecto y ahí si como no va a poder atacar no va a poder estandear pues la llamas sobre ella si señores usted ya sabe de quien hablo yo y se me olvida el nombre ni main ni main ni main se me olvida el nombre de la hermosa ni main así que está muy bien de igual manera sigue siendo un menos uno pero como ni main te da un más uno así que chido o sea es como si no hubieras hecho literalmente nada pero al menos tienes cartas específicas en el campo esa es una desventaja obviamente que se lleva desde la mano pero si le hacen superior call por diferentes unidades como tiene Shadow Fallen como el grado 13 con Imaginary Gift que miras del tope y lo llamas si llegas al nivel pum lo llamas y te evitas llamar sobre una retaguardia que tenga una unidad si no la puedes llamar en una retaguardia vacía ¿por qué? porque no la llamaron desde la mano la llamó desde el deck cosa que está muy genial eso con descolocada costoso 10 por 1 su unidad obtiene más 10.000 de potas al final de turno y sin duda más no tiene cartas boca arriba Counter Charge 1 perfecto otro Counter Charge más para Shadow Fallen se agradece porque Shadow no es suficiente Sharon también hace Counter Charge este lo hace mucho mejor Sharon es un Soul Blast se hace Counter Charge este hace un Soul Blast un Counter Charge y gana 10.000 o sea mucho mejor siendo que tiene la pequeña debilidad de la parte de arriba ¿no? pero igual aguanta un codo y medio la cuestión es que ahora Shadow Fallen ya tiene sus Counter Charge pero se está quedando sin Soul Blast así que hay que estar muy pendiente por eso pero realmente es una carta muy buena y hay que ser bastante inteligente o bueno hay que saberla utilizar no hay inteligente no hay que saberla utilizar en el momento de cómo puede llegar a ser muy devastadora porque esos 10.000 así como porque YOLO están muy chidos y volvemos con Mario ¿cómo? porque es que él no se quiere ir del video no se quiere ir es el Rogue of Silence Shijimamaru sí señores ha vuelto si no estoy mal este imán era el Vainilla no recuerdo muy bien pero bueno eran unos 7.000 de poder cuando bosteas dos de tus unidades con el mismo nombre de la carta que está bosteando tienen 3.000 hasta el final del turno eh a ver a ver si jugamos con por ejemplo los clones de Milio Rat y Bloody Mist aguanta 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 con Mandalore Mandalore también podría funcionar porque ustedes saben que Mandalore tiene bastantes copias puede copiar etc etc podría funcionar también me gusta que no es necesario que los 3.000 los gane la unidad a la que está bosteando o no tenga que ser igual a la que está bosteando son dos unidades ¡WAP! dos unidades perfectamente al lado y esos ganan 3.000 por lo tanto serían un hermoso más 6.000 la verdad en Erly por ejemplo si se activan Milio Rat serían 8 y 4 12 y 6 un 18 vale pasa la barrera de los 13 y de pronto ya está en Force en grado 3 perdón y si no pues igual sigue siendo muy bueno sin costo eso es lo genial de esta carta pero no sé habrá que probarla me interesa es bastante interesante sinceramente porque son 6.000 gratis o sea así como porque YOLO y estamos hablando de un clan Axel o sea mucho mejor y vamos a una de las mejores comunes que existen en este mundo de esta nueva era de Murakumo Steel Dragon Imitation Mandala si señores grado 2 9.000 de poder retaguardia deck ojo deck cambia el nombre de esta carta Covert Demonic Totototototototototoraco mandalador si señores o sea recuerda que mandalador puede copiar dos unidades y el mismo se puede elegir entonces si no quiere llevar un grado 3 para tener grado 3 en el deck y poderlo llegar a sacar para poder volver a ser en otro círculo Axel te llamas un grado 2 así de sencillo muy genial o sea ya no solamente tiene 4 targets para el mismo sino tiene 8 targets y eso pues aguanta un 1,5 continuo retaguardia si tú tienes tres o más Covert Demonic Dragon Mandala en Vanguard Retaguardia en total esta unidad obtiene buses o sea esto es perfecto muchachos esto es perfecto que cartota tan absurda para ser común el mismo es uno Mandala en Vanguard son 2 necesitas otra copia y gana buses o sea un bus de 9000 y sin contar recuerdan el grado 1 que le dieron a Mandala la semana pasada que aumenta mucho el poder o sea imagínense que todo el campo llena así con Mandala y toda esa mamada y que estos puedan ganar 3000 o 4000 creo que era 3000 y puedan bus de 12 y contando los otros también que van a atacar que también van a ganar poder gracias al grado 1 y el efecto de Mandala pues se gana mucho más poder así de sencillo realmente está muy bastardo esta carta complementó a Mandala mucho más si ya era bueno con solamente el grado 1 con esta es supremamente bastardo lo personal la mejor común de Murakumo que le han sacado hasta el momento y si señores por el momento que ustedes han estado esperando usuarios de Shadow Palette ha llegado ha llegado el dragón devastador de naciones el dragón el cual se le ameritan muchas muertes de sus compañeros si señores Phantom Blaster Dragon se los presento por fin revelado cuarta y última guerra de esta expansión que les soy sincero pensé que iba a ser mejor a ver está chida está chida está chida al vano claro costó con 3x1 retira 3 de tus retaguardias por fin una unidad de Shadow Palette que retira retaguardias o sea por fin tomó más de 2 meses a ver esa mierda o sea ninguno retira aceptó el pinche mamón pero bueno tu monedas con 3 de tus retaguardias y la retira esta unidad obtiene más 15.000 de poder más un crítico hasta el final del turno a ver es muy bueno es muy bueno porque a ver tú te estás haciendo un menos 3 pero le estás haciendo un menos 3 al oponente entre comillas significa que ambos están haciéndose una desventaja de menos 3 pero no es así ustedes saben que Shadow Palette actualmente tiene muchas unidades las cuales pueden ser llamadas muy fácilmente desde el deck o tienen pluses los cuales realmente pues a veces no van a destruir 3 retaguardias de ellos mismos sino que con los pluses que yo hacen perfectamente por una que tú mismo te retires por una ojo unos hay que retirar 3 me refiero a una porque te haces muchos pluses con una que te retires le destruyes 3 al oponente y eso está muy genial ¿por qué? porque perfectamente activo el efecto inemain y hago un más uno o sea ya con un más uno si lo tengo a destruir es como si destruyera 2 retaguardias si ven o sea eso está muy bien segundo lo puedo activar las 2 veces o las 3 veces o las 4 veces o las 10.800 con 425.000 veces que me dé la pinche gana eso es muy bueno para vaciarle campo al oponente pero ¿qué es lo que pasa con esta habilidad? obviamente no es perfecta tiene una desventaja muy grande si tú realmente destruyes 3 retaguardias si el oponente tiene menos de 3 obviamente así el oponente si está haciendo un minus tú te lo estás haciendo más porque son 3 retaguardias reales que tú te estás destruyendo cosa que pues vamos por más 30.000 si lo llegas a activar 2 veces y doble crítica adicional si lo vuelves si lo llegas a activar 2 veces que tenga no lo vale no lo vale entonces hay que tener mucho cuidado con esta unidad ahora también recuerden que hasta el momento solamente existe una unidad con resist o resist que es promise lauter si señores así que pues esa es una contra bastante fundamental de UTT para Shadow Palin así que la van a defender a muerte por lo tanto una de las ventajas es que no se activa en batalla bueno una de las ventajas para promise lauter es que no se activa en batalla por lo tanto tienen que matarla en el turno anterior de lo contrario pues GG pero esto no lo es vamos a ver una vez por turno si tu oponente tiene 4 cartas o menos en su damasión y no tiene retaguardias pues dos horas por uno que sea grado 3 y hazle un daño al vanguardia oponente volvemos al mismo punto si el oponente tiene promise de lauter no sirve de nada su segunda habilidad o sea contra ATT la tiene joder y eso oye quita porque yo sé que posiblemente mucho más adelante empiezan a salir más unidades con resist por lo tanto pues pero ya volviendo a decir como tal la verdad hacer un daño como porque yo no está muy más tarde o sea volvemos al igual a Tashikaze a Regunus Dragon segunda unidad en esta era que hace un daño así como porque YOLO menos mal no la nonifica si la nonificara sería mucho peor será mucho más más tarde la cuestión es que tiene que ser un soldado 3 por lo tanto pues tienes que hacer un soldado de un grado 3 o en el segundo raid digo que es el problema del segundo raid que que ya es tarde creo yo no sé ya es muy tarde a ver no es un skill no es un skill finisher tan devastador como lo es Imperial Daughter no es un skill tan devastador como lo es obviamente ay se me olvidó bueno la bi rara de caguero lo olvidé al día el nombre fuck waterfall dragon waterfall dragon y pero está bien o sea a ver en general no me parece la mejor bi rara del set me parece un bi rara o sea siempre los estándares de la bi rara que diría yo está muy buena no hay que desmeritarlo hacerle menos 3 al oponente mientras tú te haces pluses y aparte hacerle daño así como porque yo lo está muy bien sinceramente pero en mi opinión personal no era lo que esperaban yo esperaba algo mucho más bastardo de phantom blaster dragon la bi rara de shadow palai aunque bueno también es cierto que el otro año pues ya tienen nuevo soporte para enero febrero si no es que mal tienen nuevo soporte por lo que habrá que esperar de igual manera sigue siendo una unidad muy buena que hace minus al oponente le hace daño al oponente ese 15.000 ese crítico van a doler o sea mejor dicho tiene ese skill de primera o sea como primer grado 3 en cambio imperial daughter no lo tiene imperial daughter tienes que hacerlo una raid sobre otro grado 3 para poder ganar ese skill este lo tiene de zapetonazo o sea cosa que está muy genial otra desventaja y la última que diría yo de phantom blaster dragon es que si empiezas como grado 3 vas a tener una desventaja muy pero muy fea porque muy pero muy fea porque a ver si tú empiezas como grado 3 a menos de que lo oponente estando en grado 2 haya querido rushear pues está muy bien porque le vas a destruir las retaguardias el problema es si no rushea que como vas a activar el primer skill bueno perfectamente lo puedes activar pero no le puedes destruir retaguardias al oponente si no tiene o sea no tiene esa es una gran desventaja que tiene phantom blaster dragon en lo personal como primer fierce rayo o sea obviamente el ideal es que llegue un saddar dictator o el otro grado 3 o sea es la única así que lo único que queda pues será esperar a probarla ya en fin de semana el domingo posiblemente pues para los que jugamos que ha fallado ya podremos probarla a ver si es tan buena como muchos dicen tan malas como otros dicen o es bastante neutral en lo personal vuelvo y lo digo es bastante neutral tiene algunos muy buenos muy buenos puntos algunos otros muy malos puntos pero lo único que queda será probar como ya lo había dicho en mi opinión personal no es la mejor y rara de lejos de lejos es samba cupón del anchor pero está muy bien vuelvo y lo digo cumple con su función así que está genial y este video no se ha dado más like comparte suscríbete comenta que te parecieron estas nuevas cartas de nuevo perdón por haber subido este video tan tarde yo sé que tuve que haberlo subido el viernes pasado pero el lunes maldita sea pero bueno realmente he estado muy ocupado comenta que te parecieron estas cartas comenta que más esperas de las próximas cartas recuerden que falta una triple rara de raymond y una perdón triple rara de bueno mentira no se sabe no se sabe pues si al dar regular se puede ser de murakumo que la posibilidad de que sea de regular es bastante baja o sea yo sé que hay muchas personas que quieren dar regulas pero no tienen que dársela posiblemente a murakumo o sea aparte que no tienen triples raras yo creo que va a ser una así que lo único que queda esperar a ver que carajo no sea lo mal nos vemos en un próximo video chao chao